Mirá, mirá, vos quieto. Ah, ahí está. Qué dupla, ¿eh? Ahí está el culpable de que esté en los medios de Buenos Aires, ¿no? Así podemos decir. ¿Cómo se llama? Si nos dejan. Si nos dejan, Nico. Un saludo grande para la gente de si nos dejan, che. Un saludo. Soy en Córdoba, en un programa de tele. No nos creen, Nico. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Nos asustamos, nos asustamos. Estábamos comiendo con los chicos. Y te entramos a llamar y pensábamos que había ido al baño. ¿Hace media hora se fue al baño? Voy al baño y no estaba. Y le digo, el mozo me dice, ¿pasa algo? Y le digo, no encontramos un amigo, le digo. Pero dejó el casco. Gracias a ustedes dos, se nos cortó como cuatro veces la comunicación en este programa. Bien. Ahora salió el tema. Gracias, chicos. Sí, se corta. Y el porción se corta. Pero me iba a ir a mi casa y no fui a mi casa. O sea, esto es lo que pasa en Buenos Aires, está claro, ¿no? Esto es lo que pasa. Gente que no entiende que uno puede salir en vivo para otros lados. Bomba, lo bueno es que tus compañeros te cuidan. Es importante eso. Sí, me cuidan, me quieren. Aparte, hijo de puta, te mandamos un mensaje, está todo bien, me ponían. Perder el baño. Perdón, chicos, por hacerle pasar el mal momento, pero bueno, pasa. Sabemos que el bomba es el infuerte del cuerpo. Pero dijimos, pero... Pará, ¿qué le decís? Le pasó la del empachito. Era real la del empachito, no era que no le habían pasado. No, no, no. El canal va al baño, no se puede más. Che, Nico. Aparte dice... ¿Qué? Te están hablando. No, no, le preguntamos a Nico, ya que estamos hablando, estamos repasando un poco la historia del bomba. ¿Alguna anécdota del bomba allá en Buenos Aires que tengas vos con él? Hoy, la de hoy. La de hoy. La de hoy. Una vez lo perdimos en un restaurante. Y terminamos saliendo en un programa de Córdoba. Y terminamos saliendo en un programa de Córdoba acá para toda la gente. Es muy bueno. La bomba es un fenómeno. Yo no llevé a Los Asados con mis amigos, siempre cantando con la guitarra. Un fenómeno, un fenómeno.